Yo estoy confiado Con ese amor que conquistó mi corazón Lleno de gozo en mi interior Como nunca nadie me miró Pues soy amado sin condición Nada en la vida va mejor Vivo feliz, feliz por él Le da sentido a mi correr No hay lugar que quiere estar Más que cerca de ti, mi amor Eres el motivo de mi felicidad Es así, no hay alguien más Ahora anhelo a su rostro, baby Es un lugar eterno Rodeado de su poder Diciendo muy bien lo has hecho Aunque hayas de dificultad Lograste seguir mi sueño Tu premio hoy recibirás Tu gozo será eterno No hay lugar que quiere estar Más que cerca de ti, mi amor Eres el motivo de mi felicidad Eres el motivo de mi felicidad Pues así, no hay alguien más No hay lugar que quiere estar Más que cerca de ti, Jesús Eres el motivo de mi felicidad Pues así, no hay alguien más No hay lugar que quiere estar Más que cerca de ti, Jesús No hay lugar que quiere estar No hay lugar que quiere estar Más que cerca de ti, Jesús Eres el motivo de mi felicidad Pues así, no hay alguien más No hay lugar que quiere estar Más que cerca de ti, Jesús Eres el motivo de mi felicidad Pues así, no hay alguien más No hay lugar que quiere estar Más que cerca de ti, Jesús Eres el motivo de mi felicidad Pues así, no hay alguien más No hay alguien más No hay lugar que quiere estar No, 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 no Eres el motivo de mi felicidad No hay alguien más No hay alguien más ¡Suscríbete al canal!